Este personaje es muy poco conocido, pero tiene unos poderes particulares. Es un anfibio capaz de soportar grandes presiones y nadar a 96 kilómetros y posee fuerza sobrehumana. Cuando sus genes se mezclaron con los de Namor y un tiburón tigre, Todd Arliss, ex nadador olímpico, se convirtió en un anfibio superpoderoso. Específicamente esto sucedió mientras navegaba y un hombre cae por la borda y al tratar de salvarlo, la espalda de Todd queda terriblemente herida, dejándolo incapaz de volver a nadar de manera profesional. Todd busca entre todo tipo de sanadores, entre ellos el Dr. Dorcas, el cual planeó en secreto convertir a Todd en un anfibio y Todd al descubrir sus intenciones intenta fugarse pero no lo consigue. Con su morfotrón, que extrae poderes del cautivo Namor de un tanque de tiburones, Dorcas convierte a Todd en el villano Tiger Shark, un ser que respira en el agua. Namor, que había sido forzado a intervenir en el proceso, se puso furioso, pero cuando los poderes de Tiger Shark empezaron a desaparecer, secuestró a Leonard Mackenzie, padre de Namor, y chantajeó a este para que le diera más poder. En el proceso de transferencia, se desencadenó el caos y Tiger Shark mató a Mackenzie y fue ahí donde tiempo después se unió a los Thunderbolts y ayudó a conquistar Atlantis durante Fear Itself. Con toda la ferocidad de un depredador marino, Tiger Shark, ahora decidido a gobernar el océano, resultó un enemigo terrible y duradero para Namor. Interesante este personaje, ¿verdad? Un villano realmente implacable y al parecer muy salvaje. ¿Lo conocían? Déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos muy pronto con nuevas historias de personajes del mundo Marvel.